Hola, muy buenas. Una vez más y a petición de mis suscriptores, como muchas veces ocurre, me voy a traeros un truco arreglado que se sale fuera de lo común, de lo que generalmente podéis encontrar en mi canal, que como regla general son barajas, cartas y trucos matemáticos. Bueno, pues siempre hay alguien que me dice, oye, ¿por qué no haces algo distinto? Bueno, buscando, buscando encontré un juego realizado con gomas elásticas o ligas, que creo que también se le llama así. Por lo tanto, vamos a proceder a la explicación del efecto y cómo se lleva a cabo. Ante tu público te mostrarás con dos, ¿lo veis bien? Es perfecto. Con dos gomas elásticas, ¿qué sostendrás? Una, con tus dedos índices y dos, con tus dedos anulares. En esta posición vas a hacer creer a tu público que eres capaz de, sin soltar los cantos, los bordes, que las gomas se unen unas con otras de forma imposible. ¿Sabéis que en la magia hacemos de lo imposible lo más común? Los milagros se tardan un poquito más, pero bueno. Realmente no será así de esta manera la que sostendrás, sino que lo que vas a hacer es lo siguiente. Poniéndote, tú, repítelo conmigo, dos elásticos en esta posición y viéndolo de cara, extiende el dedo medio de tu mano derecha y pásalo por el interior de la goma superior. Vamos a llamar a las gomas, las vamos a enumerar del 1 al 4, esta sería la 1, esta sería la 2, esta la 3, esta la 4, mejor le da sobra y 2, pero es circular, venga. Pues pasas entre el dedo medio entre la 1 y la 2, desciendes y enlazas con la 3, quedando en una forma, como puedes ver, triangular. Perfecto. Hecho esto, tu dedo medio izquierdo viene a buscar desde el lado más cercano a ti, es decir, entre las gomas y tu propio cuerpo, viene a buscar el agujero para introducirlo, como puedes comprobar, por dentro del triángulo creado, llevándotelo hacia abajo y replegando, pero lo estoy haciendo al revés. Antes me ha salido bien, si lo hago deprisa, me sale bien, si lo hago lento, me sale mal. Venga, ahora sí, me permitís que lo repita, bien. Creamos el triángulo, no pases el dedo a través de la primera y segunda, como en la ecuación del dedo derecho, pasas el dedo medio izquierdo y vienes a buscar el interior del triángulo con tu dedo medio, trayéndolo hacia el extremo y ocultando el doblez que se produce. Este dedo, el dedo medio derecho, lo puedes soltar. Como puedes observar, quedan las gomas cruzadas, este será el efecto que realizarás inicialmente y se crea otro triángulo en este hueco que tu dedo medio derecho recogerá y pondrá las gomas en esta posición. De esta manera damos la sensación de tener los elásticos en una situación normal. Vale, para realizar el efecto le indicas a tu público que la 2 y la 3 se van a cruzar entre sí con un soplido, pase mágico, movimiento, lo que quieras llamarle, o lo que quieras hacer. Bueno, de manera que puedas ocultar el movimiento secreto, sacudiendo las manos, lo podrás hacer, un par de sacudidas, lo que vas a hacer va a ser lo siguiente. El dedo medio derecho va a soltar el elástico y va a volver a su posición, el dedo, ¿de acuerdo? En un movimiento rápido, ¿vale? O sea que tú haces un 2-3 y pones el dedo otra vez en su posición, llevando al cruce de elásticos. Te lo repito lentamente para que lo puedas observar. El movimiento es suelto el dedo y lo vuelvo a poner en su lugar. Cruzamos los elásticos y los descruzamos de nuevo con otro movimiento, haciendo lo propio con el medio izquierdo, con este. Lo que hará lo mismo. ¿De acuerdo? Perdona que me pica. Venga, gracias. Abres el dedo, sueltas los elásticos, vuelves el dedo a su posición, perdón por el gesto, y vuelven los elásticos a la posición original y real, en la que podrás soltarlos y mostrar a tu público dos ligas o elásticos completamente corrientes, sin más ni menos. menos. Espero que haya servido de ayuda para que en algunos momentos entretengáis a vuestro público. Desde aquí un placer poder ayudaros, contribuir con todos vosotros. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.